Jay, Crazy Jay, el amor, el romantic lover, baby, Jim Productions Como quisiera volver, todo el tiempo atrás Arrepentido estoy, no dejo de llorar Y aquí rogándote, que vuelva a mí Siento un vacío en mí, no dejo de sufrir Quiero mostrártelo a ti, también a mis hijos Que sufro y muero de amor, si no estás conmigo Quiero pedirte perdón, por haber fallado Y en Dios yo confiaré Ahora en mi vida, siento temor Siento dolor, inexplicable Lo que está pasando solo fue por error Por un mal amor, yo soy culpable Baby, dame una oportunidad De estar a tu lado una vez más Cerca de Valeria y Sebastián Baby, dame una oportunidad De estar a tu lado una vez más Cerca de Valeria y Sebastián Quiero mostrártelo a ti, también a mis hijos Que sufro y muero de amor, si no están conmigo Quiero pedirte perdón Por haber fallado Y en Dios yo confiaré Ahora no lo puedo evitar Yo te extraño tanto y tanto No lo puedo comprender Que cuando un amor ya no está Es porque ella no quiere volver Pero te lo ruego por mi Dios Oye, soy un ser humano Oye, soy un ser humano Cometo errores, sé que he fallado Ahora me tiene pagando todo el daño No como ni duermo pensando en el pasado Sinceramente me siento aturdido Desesperado al no estar con mis hijos Mi inspiración poco a poco se ha ido Y muero lento de no pasar contigo Como quisiera volver Todo el tiempo atrás Arrepentido estoy No dejo de llorar Y aquí rogándote Que vuelva a mí Siento un vacío en mí No dejo de sufrir Dicen que cuando uno ama Lo deja todo libre Si vuelve Es porque es suyo No es así Cuando uno ama Lucha por esos sentimientos Hasta el final